hola qué tal la semana anterior empezamos un programa escandaloso por decirlo menos llamativo sorprendente pero hay que continuar hay que continuar y lo más importante de todo esto es que tenemos con nosotros al experto facilitador de información alexander vallesilla y nos llegó apuntar dos conocimientos o empezó a mostrarnos dos maneras de mirar la religión las explicaciones de la quién era jesús y el tema omni extraterrestres no los sé pero solamente pido mente abierta y es escuchar a una persona como alexander que nos está contando que existe el reloj de los eventos que la aceptación de otros seres en otras dimensiones en otros planetas no lo sé pero bueno más bien lo dejo hablar a él porque mi ignorancia es absoluta y total pero él nos está explicando esto de jesús y la explicación con esa persona media que es una la persona contactada por los extraterrestres al alexander somos todo oídos mente corazón ojos que sigue bueno vuelvo y reitero para las personas porque tocar el tema de jesús y la religión es muy espinoso entonces simplemente estamos hablando de un aspecto en el cual no estamos polarizados por pertenecer a una religión o una creencia el problema de las creencias que cuando tú crees y no sabes pues básicamente la creencia está limitada a algo que tiene que ver específicamente con el no saber es ese es ignorancia básicamente entonces es simplemente desarmarnos en el aspecto decimos que yo soy cristiano y cómo me van a decir esto no simplemente es desarmarse y abrir la mente como tú dices que solamente funciona es como el como el paracaídas funciona si se abre y investiguemos vamos a las a las fuentes serias de la investigación para entender qué es lo que está sucediendo y básicamente por ejemplo cuando yo nombro a piñero específicamente a este señor antonio piñero pueden revisar pueden ir a allá a las redes sociales y ya está donde básicamente todo el mundo analiza vídeos y vean los orígenes del cristianismo y sus 20 tesis de antonio piñero para que entiendan básicamente lo que él dice y es sin comprometerse sin hablar de extraterrestres y sin hablar de religión está diciendo el cristianismo no se inventó jesucristo el cristianismo básicamente fue una fuente que arranca a partir de un personaje conocido como pablo de tarso y lógicamente que tiene que ver otra historia por allá con con los esenios pero entonces pablo de tarso es básicamente el padre del cristianismo y es el que se inventa el cristianismo en este proceso entonces de allí para acá en ese aspecto tenemos que empezar a analizar todo lo que dice inclusive hay un señor que se llama robert ambelein y escribió el enigma sagrado y un poco de libros que están relacionados con esta historia de los cuales este señor d'ambron en su momento sacó las películas y los libros basados en información de robert ambelein y hay un texto que habla específicamente de un papa en la época antigua que dice hola qué bien nos ha salido esta faula de jesús cristo o sea que un papa esté diciendo eso y está en los documentos pues digamos del vaticano específicamente hablando de esto pues es es complicado no entonces entender que en este aspecto el cristianismo tiene un origen y ese cristianismo está básicamente basado en información o por lo menos dentro de lo que pablo de tarso fundó como religión entonces desde allí parten muchas de las historias que no tienen nada que ver con el jesús cristo que ellos mismos nombraron entonces en este proceso de la información del viaje en el tiempo este señor meyer tiene la oportunidad de tener el diálogo con este personaje llamado y manuel o y manuel explicándole básicamente todo lo que pasó y él le dice mire no hay cosa que me haya hecho más daño en la historia hasta los días de tu tiempo porque estamos hablando de que está hablando de un personaje que es de dos mil años posterior al al mismo jesús o y manuel en su tiempo y le dice no hay nada que me haya hecho más daño el nombre de jesús el cristo con respecto a la información y viene una historia bastante compleja porque ellos explican qué fue lo que sucedió en tungusca cerca a siberia de una explosión que destruyó muchos árboles pero no se ve nada en digamos como si algo se hubiera estrellado sino que se hubiera hubiera explotado antes de llegar a la tierra en ese momento y todos estos árboles con una gran extensión en kilómetros pues básicamente se se destruyen como 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 una onda explosiva que queda allí marcada específicamente y hablan precisamente del proceso del cristianismo donde afectó no solamente a varias civilizaciones y que también dañó a otras culturas no terrestres y que definitivamente ha sido básicamente un detonante específicamente para tergiversar todos todos un proceso dice que estos personajes prefirieron auto destruirse antes de salir con esa información hacia otros sistemas y eso lo explican inclusive también en un canal donde han sacado un canal para niños de la información de billy meyer que se llama billy por de kits y ahí explica todo el proceso de combustible lo que sucedió para que lo puedan analizar y ver y profundizar información si allí te pregunto qué le pasa a dios bueno a ellos explican específicamente que en esencia lo que nosotros conocemos como dios había que saberlo entender en este sentido porque una cosa es la creación y algo muy diferente es este concepto de dios ahora los que se generaron como dioses y eso lo explica muy bien mario y vino que es inclusive mucho más digamos conciso dentro de la información que la información que le entrega que la que dice que el mismo piñero cuando habla porque primero pues sí como que no se compromete pero biglino sí digi no dice mire a este señor que le llamaban jesús realmente en arameo es como que significaba juan o algo así por el estilo entonces porque no lo llamaron así que sucede el tema de dios cuando estamos hablando de dios o lo que la gente está buscando dentro de la parte espiritual como dios en esencia cuando estamos hablando de lo que es espiritual lo que significa espiritual no tiene nada que ver con lo que es material listo el espíritu es inmaterial y al ser el espíritu inmaterial lo conforman otros ingredientes que no tienen nada que ver con la materia por ejemplo lo que a nosotros nos hace humanos el otro día hace muchos años hablamos también en en el programas la diferencia entre hombre y humano entonces hombre básicamente debe ser la composición física biológica que conforma es cierto y la etimología de la palabra explica que es un ser que pertenece a los mamíferos y que viene de los homínios específicamente está hablando de una especie de carácter animal entonces cuando nosotros estamos en primaria nos enseñan que existen tres reinos entonces está el reino mineral el reino vegetal el reino animal esta composición física biológica está compuesta por un esqueleto y que básicamente si se compara con todos los vertebrados aunque la forma física no sea la misma si casi que tienen los mismos componentes como pulmones corazón cerebro ojos bueno en fin etcétera qué es lo que hace un manual hombre es lo que marca la diferencia y es lo que es son las connotaciones de carácter espiritual que hacen que básicamente eso espiritual que no se ve que no se puede tocar que no se puede medir que no se puede palpar es lo que hace humano al hombre entonces entender que lo que nos hace humanos es precisamente entender cuáles son lo que son los valores que cambian un concepto entre un hombre y cuando un hombre verdaderamente es un auténtico ser humano y que es eso lo explicaron inclusión en los textos apócrifos que hay unos componentes de la humanidad explicar que debe tener comprensión que de tener amor que de tener forma también y muchos otros aspectos que no que no vemos por ejemplo y yo no puedo medir en una persona la capacidad de comprensión o no puedo pesar en una balanza la capacidad de amor que tiene porque son valores específicamente que están intrínsecos que pertenecen al espíritu y esa composición del humano perfecto precisamente es cuando tiene todas estas propiedades o una gran cantidad de ellas en las que actúa como un auténtico ser humano aunque esté encarnado en un cuerpo físico material como el que habitamos que le decimos a nivel general hombre no encerrando con géneros masculino y femenino pero estamos muy perdidos por dios estamos muy perdidos alexa bueno voy a hacer como un contexto un contexto es que lo que te hace humano es lo que básicamente son los valores que no se ven o sea que no se ven o que no se pueden tocar o no se pueden medir simplemente uno decir inclusive esto está intrínseco en todas las personas no no dice es que él es un gran ser humano él es capaz de quitarse la ropa para vestir al que no tiene o quitar sacar su comida y dársela a la persona que no tiene entonces eso es es lo catalogan como un valor humano o sea que es una persona que tiene mucho dame y vamos a comerciales y continuamos ya regresamos con revolturas estamos con revolturas alexander es impactante lo que dices lo que comentas con seguridad que te voy a volver a traer pero antes de que de que terminemos esto de jesús de lo humano el ser humano las condiciones espirituales que son intangibles y que pertenecen no al hombre no al cuerpo al cuerpo sino al dijéramos que yo no sé cómo se llamará a la dimensión espiritual que está que no se ve eso es muy interesante pero hago por así decirlo un salto de garrocha para preguntarte en este final del programa que nos queda en ese reloj de eventos hay algo que nos toque que nos concierne que no sea la desaparición del sol pero algo que nos concierne dijéramos a los que estamos conviviendo en este momento en los próximos 20 años 50 años hay algo impactante que le hayan dicho media bueno si una de las cosas muy interesantes que me parece a pesar de lo caótico que se ve el mundo en estos momentos con las guerras en otros países y que básicamente hasta amenaza de ataques nucleares explica también que el hombre llegará en un momento en que básicamente con su desarrollo tecnológico le hará una limpieza total al planeta la limpieza de carácter digamos digamos químico no sea en el sentido de que los ríos se van a a purificar en cierta manera los mares también el el oxígeno de la tierra también y son épocas de que llegan después de tremendas catástrofes no sea cosas que básicamente parecen caóticas para la humanidad pero que logran básicamente muchos porque tienen muy buenos logros habla también de que en un momento determinado el hombre va a aprovechar que la energía volcánica cierto que generalmente hasta ahora no se está utilizando pero que va a desarrollar una tecnología que va a ayudar a desarrollar la energía volcánica es aprovechar este magma de los volcanes para generar energía comenta también a ver que son varios digamos dentro de lo positivo muchas cosas no el viaje a marte específicamente desarrollo de una tecnología espacial digamos que le ayudará al hombre digamos a madurar un poquito en este tema de los viajes espaciales desarrollará también la tecnología y generar como una especie de un nuevo sol un poco más pequeño lógicamente que ayudará a iluminar ciertos aspectos o la parte el otro lado de la tierra pues en este aspecto sabemos que el planeta gira dentro de sí mismo pero que va a haber un sol artificial que va a ayudar también a entregar energía en ese aspecto y el desarrollo de tecnologías a nivel de medicina que van a ayudar al hombre a curar muchas enfermedades y lógicamente también habrán nuevas enfermedades y enfermedades inclusive que se empiezan a traer a través de el viaje espacial por digamos el desconocimiento del hombre de ciertos aspectos de manera en el vuelo espacial no nos destruiremos nos destruiremos la guerra toda esta parte negativa qué pasa con ahí es pero no ellos han comentado que el hombre de aquí de la tierra en tiempos anteriores y digamos estamos hablando de muchísimo tiempo atrás que han habido cinco civilizaciones terrestres que se han autodestruido precisamente por el mal manejo de la energía nuclear parece ser que es como si esto fuera una escuela y bueno arranquen de ser otra vez en este proceso siempre hay remanentes y es precisamente lo que se trata de rescatar en estos aspectos que estos remanentes puedan servir para poblar ya una humanidad no desde el proceso cero si es que el hombre así lo 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 determina pero que tampoco de alguna manera dejarán que el hombre logre llegar a esos niveles tan desastrosos de autodestrucción por el hecho de que todavía ignora muchas cosas en este aspecto y que es importante que avance como humanidad precisamente porque lo que tenemos que aprender es a sembrar esos valores humanos para poder básicamente cambiar no solamente el planeta sino a cada uno de nosotros como seres existentes en este en este mundo y convertirnos en auténticos seres humanos y es lo importante de ahí inclusive que se trata de rescatar lo que se conocía hace muchos años aquí y que nos enseñaban en las escuelas que era la urbanidad de carreño que se ha perdido y eso es para los muchos de esos valores se han perdido y sobre todo con la juventud actual la juventud actual y así que básicamente está creciendo en unos aspectos casi que sin valores y estamos hablando inclusive del problema específicamente de la superpoblación y no es lo mismo un ejemplo visitar un barrio de estrato 5 o 6 aquí en cali por la noche donde vamos vamos básicamente vamos a ver como un barrio desolado porque no se ve gente en la calle a visitar un barrio de estrato 1 0 o 2 a las 7 de la noche entonces ahí uno analiza que hay una superpoblación increíble y desbordante pero sin cultura porque porque se ven niñas de 12 años embarazadas niñas de 14 de 15 años embarazadas los papás de esos niños o digamos dos niños que van a nacer están en una esquina consumiendo droga y mirando a ver cómo delinte entonces la superpoblación generalmente genera muchos problemas en ese aspecto que es lo que hay que empezar básicamente a corregir y eso es parte de una madurez que se va a necesitar a nivel de culturizar y humanizar a las personas porque es que básicamente todo lo que nos están presentando tanto en películas en juegos para los muchachos o sea estos juegos interactivos donde digamos a través de una consola empiezan es simplemente a mirar a ver cómo acaban con toda una ciudad o con un contrincante pues está deshumanizando a una persona y a veces vemos en vídeos que hay gente que llega y coge un automóvil y no se va por todo un centro comercial y arrollan 5 20 30 40 personas en un momentito pensando que es que eso es un juego virtual entonces eso ha desdibujado mucho la realidad nuestra y ha deshumanizado sea se han quitado una cantidad de valores y es precisamente donde tenemos que empezar a trabajar en los valores de la urbanidad de carrera y que por lo menos y empieza a decir aprende a decir buenos días buenas tardes buenas noches se da el puesto y bueno ser cordial en todo el sentido de la palabra que sea optimista tú eres optimista si básicamente es que todo radica doctora básicamente que si tú empiezas a generar ese cambio en ti mismo y lo lo proyectas el entorno donde tú vives también empieza a cambiar entonces si yo pienso negativo y veo las cosas negativas pues a través de eso que estoy vibrando en ese momento y lo que tengo que cambiar es básicamente desde mi interior hacia el exterior y él no es fácil porque si nosotros vamos en automático y pasan cosas y nos exaltamos y logramos digamos el objetivo contrario y es pelear o insultar pues básicamente estamos perdiendo el examen entonces nos toca es corregir en un concepto de auto observación constante en el diario vivir para que se contagie y por lo menos logremos una masa crítica si se logra la masa crítica básicamente la idea es que el exterior también se contagie de esto y se logre ese punto y de verdad depende mucho de muchos trabajos que se tengan que hacer yo diría que esos trabajos se tendrían que hacer a nivel comunitario a través de los de los mismos presidentes de juntas comunitarias en reuniones que se puedan hacer con padres de familia con los mismos muchachos que están en la calle en estos momentos entre los diferentes estratos sociales para que se pueda generar es empezar a a contagiar a las personas de un ambiente positivo y que sea más vividero y mejor este este sistema en el que estamos y no dejarnos llevar por por el otro lado que es lo que básicamente está afectando porque la intolerancia y bueno para qué hablo de sociedad básicamente lo vemos pero pero es claro es claro que violencia no se combate con violencia y totalmente que la guerra no soluciona problemas es un su el maestro de la guerra en su libro él dice básicamente la mejor forma de ganar una guerra es no no peleándola entonces ese es un punto en los aspectos que he hablado con algunas personas según lo que comentan los filósofos antiguos la mejor forma de ganar una discusión es no discutiendo sea inclusive como aquí el problema tiene que ver con la razón y todos quieren tener la razón y de hecho todos tienen la razón de hecho la razón ni siquiera existe sino que fue inventada para poder entender lo que entendemos entonces darle la razón a otra persona pero utilizando un término que generalmente un término no una técnica que utilizó nuestro maestro Sócrates en su momento que se llamaba la mayor se llama la mayéutica y eso puede lograr muchos cambios muchas personas porque si aplicamos al principio filosófico básicamente la filosofía es la ciencia que ayuda a pensar al hombre entonces en este caso cuando cuestionamos al hombre con su propia razón y su razón contra su misma razón básicamente allí hay una una explosión de inteligencia para esa persona que se confronta a sí misma a través de ese punto y su necesidad de que yo tenga que decirles que estás equivocado simplemente a través de ese proceso él mismo viene a darse las respuestas de las preguntas que se estaba haciendo y es simplemente utilizando esa técnica para poder ayudar a pensar a esa persona este problema de las guerras no va a destruir a la humanidad pues yo creo que los mandatarios sin comprometerme en este aspecto porque ya entra dentro del proceso de la especulación este planeta a nivel cósmico es muy interesante no solamente para nosotros porque es nuestra casa donde nosotros vivimos sino que también es muy interesante para muchas otras civilizaciones que observan lo que está sucediendo aquí y que definitivamente pues por el simplemente hecho de que capricho de un mandatario como por ejemplo digamos que a putin diga no ahora sí ya me voy que cansé y entonces me voy con bombas nucleares y voy a destruir todos estos planes y todo este planeta o voy a destruir esta otra nación pues básicamente creo que no funciona así de hecho hubo en los años 80 más o menos los siglos nucleares que habían en eeuu que incluso ya están desactivados algunos fueron digamos por control remoto a través de ovnis que pasaban por esa zona militar activaban o desactivaban los siglos nucleares los cuales los mismos militares se quedaban sorprendidos porque dice quién está manejando esto y veían el ovni tripulándose por ahí y por él por la zona donde quedaba donde estaban los siglos pues militares donde estaban los siglos nucleares entonces esto es una demostración de que hay otras culturas otras civilizaciones que sí tienen el poder de inclusive desactivar ese tipo de de armamento si ellos lo desean o lo pueden activar si ellos lo desean o sea que si en este juego de niños de digamos estoy hablando del hombre ante el cosmos que está apenas como formándose en estos aspectos y primero bélicos y después yo creo que después de tanta guerra entre naciones y culturas pues tendrá que llegar la paz porque se cansan de lo mismo y en este proceso llegar a cambiar todo ese concepto si toda esta información que tienen digamos estos militares que lo que este secretismo que hay con respecto al tema del ovni es porque ellos básicamente quieren tener es la última tecnología de punta no terrestre para poder controlar a otro país o un planeta específicamente pero si no si son más bien observados y en el momento en que el error está a punto de cometerse se corrige y tal vez sea otras civilizaciones las que tengan que corregir para no llegar a la catástrofe final que yo creo que además porque en este mismo planeta donde nosotros estamos y no somos los únicos hablan de civilizaciones mucho más antiguas que el hombre que viven debajo de la tierra y que definitivamente se llaman los ultra terrestres y que definitivamente es como cuando uno vive en una unidad residencial y se bueno me vale lo que hagan los vecinos por ahí siempre en cuando no se metan conmigo pero si hay algún vecino que le da por ponerle una bomba a toda la unidad residencial pues me va a perjudicar a mí entonces eso es lo que ellos dicen nosotros intervendremos en el momento en que afecte nuestro sistema también porque este este es nuestro planeta donde también vivimos y convivimos y somos tolerantes con lo que está sucediendo en la superficie eso sería básicamente ha sido increíble pero vamos a continuar no la próxima semana pero te voy a volver a traer ha sido muy interesante para todos muchas gracias alexander facilitar la información y ojalá que ustedes hayan tenido la mente abierta y eso sí a un comienzo para que pregunten investiguen indaguen el mundo continúa muchísimas gracias a ustedes y alexander y que la pasen bien no 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 no